¿Se acuerda cómo era viajar en diligencia? Sí, todo un sacrificio. Eran viajes peligrosos, caros e incómodos. Y cuando crecían los arroyos, unas demoras, hasta dos días. Sí, me acuerdo. Te quedabas esperando el correo sin poder hacer nada. Dígame, ¿usted sigue esta concepción del Uruguay? No, me están esperando en la estación de Nuevo Ya.